Habrá hombres perversos que tratarán de haceros mal Os encarcelarán, os golpearán Porque vosotros me amáis y servís Palabra de Dios ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Más a los hombres! ¡Más a los hombres! ¡Más a los hombres! ¡Llamo al Señor! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Y en la tierra! ¡Más a los hombres! ¡Más a los hombres! ¡Más a los hombres! ¡Llamo al Señor! ¡Te alabamos! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Glorificamos! ¡Te alabamos! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Glorificamos! ¡Te damos gracias! ¡Te damos gracias! ¡Te damos gracias! ¡Te bendecimos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! Hijo de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que reías con el Padre, ten piedad de nosotros. Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo. Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo. Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Bienaventurados los pobres, los que tienen amor, los que lloran, los perseguidos. Amén. 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 Amén.